Durante una de las emisiones de Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani reaccionaron a nuevos ataques por parte del actor y conductor de televisión Alfredo Adame. En unos momentos, la producción presentó unas capturas de pantalla de las publicaciones que Alfredo Adame ha compartido en contra de los conductores, por lo que la respuesta no se hizo esperar. Todo lo que está sacando son producciones artísticas de mi trabajo, no es que me vista de mujer porque soy transformista, mencionó Ceriani. Por su parte, Elisa aseguró que intentó detener esta polémica e incluso señaló que se retractó cuando destaparon inconscientemente en la beneficencia que realiza el intérprete de Televisa. Eso te lo dice porque eres mujer y acuérdate que él me ataca a mí, pero no le basta, él necesita de una mujer para atacar, le comentó Ceriani a su compañera. Finalmente, los presentadores mostraron unos audios de Alfredo Adame mismos en los que se puso de manifiesto eléxico y los improperios con los que suele manejarse en su vida diaria. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.